Subidas moderadas en los principales índices europeos, el K40 en Francia está repuntando un 0,4%, en Londres nos encontramos al Futsi subiendo un 0,1% y el DAX 30 está subiendo en estos momentos un 0,3%. En España el IBEX 35 remonta un 0,1% y se acerca a los 9.800 puntos. El protagonismo de la jornada es para IAG, el holding de Aerolíneas ha comunicado la compra del 4,16% de Norwegian y también ha mostrado en este comunicado sus intenciones de emitir una OPA sobre la aerolínea noruega. Después de conocerse esta noticia las acciones de IAG pasaban de estar cayendo un 3% tanto en el IBEX 35 como en el Futsi londinense a estar en estos momentos cayendo solo un 0,4% tras conocerse la noticia. También se contagiaba el resto del sector, EasyJet, Ryanair y Lufthansa pasaban de estar cayendo y liderando las caídas en sus principales índices a estar en estos momentos liderando las subidas en sus índices. También volviendo aquí al IBEX 35 nos encontramos con el protagonismo de Sabadell que está subiendo un 2,2% y en la parte baja de la tabla nos encontramos con las caídas del 0,9% por parte de Siemens Gamesa. Los futuros de Wall Street llegan con caídas del 0,5% después de que Donald Trump relajarse su mensaje en torno a la guerra sobre Siria.